Hola, hoy en Retrologando vamos a ver un álbum complejo, un álbum curioso sobre un personaje muy entrañable, un personaje muy conocido debido a otros autores pero en este caso una recreación un tanto realista, alejado del modelo al que estamos acostumbrados me refiero de Cidru y Frank P. Marsupilami, La Bestia El universo de Espiru y Fantasio, creado por Gigi, después seguido y encumbrado por Frankin bueno pues ha dado de sí muchísimo, aparte de la saga en sí misma, que son 56 volúmenes que acaba de salir en francés el 57º que está muy bien, pero sobre todo la etapa de Frankin es insuperable, es fabulosa y de aquí han ido saliendo otras cosas, aparte de la continuidad de la serie pero sobre todo ha habido las series paralelas a través de la utilización del recurso de personajes del propio Espiru, Espiru y Fantasio de pronto tenemos el pequeño Espiru de Tomé y Henry, que llevan ya pues más de 15 tomos de 15 entregas sobre la infancia supuesta de Espiru, que tampoco es el Espiru de niño porque a veces puede ser un Espiru hijo de Espiru o Espiru cuando era niño a veces no se sabe muy bien, no queda demasiado claro pero bueno, una serie muy exitosa, que bueno, que parte del personaje pero que va por otros derroteros, que ellos mismos Tomé y Henry habían hecho una de las partes de Espiru y Fantasio muy importantes después tenemos por ejemplo de Munuera las versiones de Zorglub, del malvado Zorglub de Frankin, que este sí lo inventó Frankin, en tres tomos que nos trata Zorglub con su hija, que es una especie de construcción robótica tal o semi-robótica después tenemos Champignac, que de momento conocemos dos volúmenes ambienta la segunda guerra mundial, lo hemos comentado aquí en el canal en español lo ha publicado Nuevo 9 dibujado por Etienne y con guión de beca que es una serie que está en progresión por supuesto tenemos también, que vimos cuando hablamos de Espiru y Fantasio, también hablamos de una aventura de Espiru que autores distintos van haciendo cada uno una historia aunque algún autor repite y de hecho después de generar, por ejemplo, que Emil Bravo hizo el diario de un ingenuo y después ha hecho los cuatro tomos que en español solamente hay dos de momento que siempre nos queda la esperanza que no sé qué esperan para traducir el tercero y el cuarto porque en francés existen ya hace bastante tiempo pero en España no han tenido a bien los señores editores todavía dárnoslo a conocer y después tenemos como, no podía ser de otra manera el personaje emblemático creado por Frankin aparte de Thor Gloop, de Champignac y todo esto que es el Marsupilami Marsupilami que tuvo y tiene su propia serie de álbumes del mismo estilo iniciada por Frankin seguida por Batem por Hidegem por Jan, al guión en fin, que llevan 32 álbumes en francés en español conocemos hasta el 12 y después conocemos el 29, 30, 31 y 32 pero no así los intermedios faltan por traducir también una política editorial un tanto curiosa también tuvo sus series de televisión y tal todo esto hablando en genérico sobre estos personajes que son extraídos de Espirú el pequeño Espirú, Champignac, Thor Gloop una aventura de Espirú que normalmente va con Fantasio también no el Marsupilami By Speed, también La Ardillita y después el Marsupilami en sí mismo bueno pues con todo esto más o menos tenemos un cupón razonable incluso a veces excesivo de materiales sobre esta misma serie y en esa estamos cuando aparece La Bestia Marsupilami y La Bestia aquí lo tengo el álbum grandecito, como se ve, gordito debido a Cidru y a Frank P debo decir que este álbum yo no había reparado en él cuando lo vi tampoco me llamó excesivamente la atención ahora explicaré por qué pero la sugerencia partió de un amigo del canal me dijo oye, ¿conoces el Marsupilami de Cidruyo? no y cuando lo vi digo uy, uy, uy esto no ¿por qué? porque para mí la magia del Marsupilami es justamente ese trazo caricaturesco esa forma divertida infantiloide si se quiere que para mí no lo es ¿qué le da a Frank King? yo lo he dicho varias veces ya mi alumno favorito de Cidru es Los Piratas del Silencio donde el Marsupilami tiene una acción decisiva y una intervención prodigiosa varias pero después han robado el Marsupilami después, qué sé yo es que en todas ya el nido de los Marsupilami donde vamos conociendo las costumbres del animalito algo que después se desarrolla más en la serie propia el Marsupilami pero aparece este La Bestia donde lo primero que nos llama la atención es que es un dibujo y una historia más realista o sea, aquí el trazo no es ese dibujo caricaturesco sino que es un dibujo con un cierto realismo con un elemento importante de realismo incluso la trama y la acción aunque hay chiste y aunque hay mucho guiño como veremos pero es dramática es una serie dramática un poco la orientación de estas que hemos dicho de estas series que van partiendo de Spirou quizá la de Champignac con unos dibujos muy muy interesantes porque no es exactamente unos dibujos realistas pero tampoco se limitan a serlo caricaturesco es un híbrido entre los dos y quizá también sin quizá más dramático de tono y de sentido pero esto va un poco más parecido a eso pero extremado entonces Cidrú que es el dibujante que hemos conocido en una de las aventuras Cidrú y Frank P tienen una aventura de estas de Spirou de estas nuevas una aventura de Spirou que digo que cada autores hacen una pues Cidrú y Frank P hacen una que es la luz de Borneo que ya mostramos en su momento Cidrú tiene varias series conocidas como Shai que creo recordar que son cuatro tomos como Los Buenos Veranos que también es una serie que ha ido sumando títulos con El Paso del Tiempo después en Tiempo también está haciendo Las Nuevas Aventuras de Rick Ochet un personaje clásico del cómic franco-belga pero en este caso sí de dibujo realista es un dibujante bastante conocido en este ámbito mientras que Frank P por su parte hay tres series más conocidas que el resto una es la actualización de Little Nemo que ya también conocimos las originales en el canal también una trilogía que es Zoo sobre el zoológico de animales una cosa muy curiosa y también una serie de adolescentes de un personaje adolescente que se llama Cabello Loco normalmente el guionista también dibuja pero bueno y ambos aparte de esa colaboración del espíritu que hemos aludido hace este La Bestia que vamos a ver a continuación la historia se inicia en un barco hay un barco que llega a un puerto a Beres Bélgica puerto de Beres en una noche de tormenta finales de noviembre de 1955 quiero decirse que está reciente por el final de la segunda guerra mundial y resulta que que es esa historia de una avería en alta mar un barco muy grande un trasatlántico que parece ser que viene de Panamá donde el capitán está explicándole a un contratista que estaban haciendo contrabando de animales de animales exóticos para venderlos en fin para los zoos y las cosas y explica que en esa avería del barco pues han muerto mucho se pelean ha habido gritos la peste los gritos y van viendo que efectivamente vamos viendo bestias muertas entonces este capitán se lo está explicando al que va a comprar los animales al que lo ha encargado para venderlo y hacer pues lo que sea y resulta que descubrimos que el capitán se llama Tilleux como el gran dibujante de Gil Pupila el guionista de tantas historias de Tifitondo etcétera bueno empiezan a ver que los animales han muerto en agonía salvo algunos que son depredadores como sus gatitos que bueno que han ido matando a otros animales para sobrevivir los monos han muerto todos todos los monos aquí hechos polvo salvo uno un animal que no sabe dónde está escondido allí allí está y vemos aquí una silueta una silueta que bueno este animal pero qué es esto no lo sé un bono que me han dado unos cazadores que lo atraparon en sus redes pero esto qué y le pide ayuda a un asistente que tiene este contrabandista que es Le Penetier que es otro otro guionista también de de cómics en verdad no el personaje este en la realidad dice vamos a comunicar esto nos va nos va a pagar todo el asunto pero el animal se lo vuelve con la cola empieza a defenderse se carga a Tilex al Le Penetier este y va pues bueno a gritos y el barco pues se queda allí solo y se a la distancia uva estos son unos encartes bueno por eso tienen esta secuenciación que tienen así aparece el título la bestia los títulos de crédito digamos y vemos que están unos niños viendo una película de Chaplin en un colegio donde hay un maestro que está grabando las risas porque le interesa pues eso pues ver las risas hablan en en este idioma que es que supongo que el balón pero que pasa porque hay tanta risa el director con el con el conserje de allí pero que es esto fuera la película aquí no no hay que hacer que provocar la risa sino el castigo mira aquí dice a segunda hora la lectura expresiva de las mejores páginas del diario de Espirú pero que es eso o sea como que era algo que no se podía tolerar la hora de religión por el Chaplin es una demostración por reducción al absurdo banda de llones porque cuando dice lo de Espirú los niños se lo creen y era para burlarse de ellos no 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 aquí hay que trabajar y hay que trabajar siguiendo doctrinas aburridas doctrinas de trabajo forzoso y tal en todo esto vemos una señora que está vendiendo pescado una clienta que viene a comprar y al lado tiene otra que también ayuda en la pescadería una jovencita que es la que es la que al fin la postre será la madre del protagonista que bueno que hay un un señor Bonifaz que es el profesor que está criticándolo fíjate lo que hace con los niños a mí me gusta a mí me parece que es un tipo que a los niños los lleva bien y los alumnos están muy contentos eso no es no tienen que estar contentos la señora Roland esta no sabe lo que dice entonces ella se enfada la joven que estaba metiendo unos mejillones en su capazo se le caen por el suelo en fin y hay unos tipos que van yendo por medio del campo por medio de una carretera un camino y ven a atravesar un animal extraño que ha sido eso empiezan a buscarlo donde se ha podido meter no no a lo mejor es que lo ha soñado bueno 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 vemos que están aproximándose a Bruselas un coche atraviesa toda pastilla por allí y entre la maleza está escondido como vemos es el mal supilami porque tampoco hay que ser ningún spoiler porque ya se ve desde el principio este maestro el señor Bonifaz va despidiendo a los niños a la puerta del colegio y François es el niño que va a ser el protagonista el maestro que tiene una buena relación con la madre de él saluda a tu madre de mi parte vale y hay otros niños que van a burlarse de él hacerle hacerle lo que hoy sería bullying porque el niño procede de Alemania el hijo el chico es hijo de un alemán con su madre con que la madre es belga y los niños hacen crueldades con él en relación a la segunda guerra mundial que acaba de concluir y se burlan el niño va llorando se mete en un descampado y en el descampado escucha un ruido pero que es esto y que se encuentra una cría de jabalí un jabato bueno vamos que con la bici recorre el camino de vuelta para la casa pero que me ha traído otro animal sí un jabalí pobrecito es que solo no sobrevivirá y le va buscando el nombre la madre de lo que la pescadería puede que ya no está muy buen estado es lo que lleva para comer y vamos descubriendo que el niño todos los animales que va encontrando que tienen algún problema los va llevando a la casa en mi escaparate no figura el anuncio del Zodamber un topo albino que está se lo vemos después un cánabo idiota que está aquí un acodorniz sin plumas que está aquí un gato viejo que se tira a pedo salamandra un perro con tres patas que es este un único burciélago diurno que está aquí el único burciélago diurno del mundo un águila incapaz de volar pero que estos animales que me trae siempre se mira el perro de las tres patas le falta la trasera derecha un erizo cobarde un pavo que se cree un gallo que también tendrá su protagonismo su cuota su chiste una culebra senil una niebre medio paralítica un caballo de tiro alcohólico un par de nutrias siempre en celo solo nos faltan unicornios tendremos toda nuestra arca de nuez esto es clave todo esto de los animalitos porque iremos viendo lo que va sucediendo el burciélago diurno ya se enfrenta hasta con el pescado bueno está allí la habitación efectivamente todos los bicharracos por allí todos los animales estos extraños y en el campo sigue el mar su pirámide su su periplo para llegar a algún sitio va deambulando por allí bebiendo y comiendo lo que puede de pronto está dormido con el jabato y el gato y el pavo que se cree un gallo empieza a cantar para despertarlo bueno pues el niño se va aseando para ir al colegio aparece el caballo que se quiere beber la colonia esto es todo lo que el caballo nada más que busca beber las nutrias todos los días cardando todos los días fornicando bueno él allí se va al colegio los animales más o menos lo despiden siguen los acosos por el tema de vamos a cortar pelo como los nazis el profesor el señor Bonifaz pero que pasa aquí llegan los fieles como yo que de ustedes me quitaría dos señoras que hay aparecen todos los niños salvo a este que le están haciendo la faenita de cortarle el pelo que se lo dejan a medio cortar él se enfrenta con uno con lo cual le traerá problemas que de víctima pasa a ser acusado pero bueno ya lo veremos le me ha roto las gafas mi madre me va a matar y el muchacho corriendo quiere llegar a la casa la madre después de coger lo que ha podido comprar para ese día lo que ha podido llevarse para ese día en la bicicleta un coche en la puerta quien será el señor Bonifaz que ha pasado es que se ha peleado el niño con otro y se ha ido pues mira sin zapatos pues hay que buscarlo venga vamos a buscarlo porque donde estará con este aguacero y está debajo un puente pobre muchacho que le falta el zapato en uno lleva un zapato en otro un calcetín le falta el zapato y un calcetín pero se ha puesto una cosa en cada pie y de pronto allí descubre un animal herido moribundo la zarpa del marsupilami mira que garra y tal en la casa pues vemos aquí el Bonifaz y la madre del muchacho con con el búho este con el con el perro de tres patas con el jabato van hablando entre ellos mismos hay una relación que podía que parece ser que será algo más que de amistad y el muchacho va llevando el animal con el saco a la casa llega François que ha pasado que es que me he encontrado muy contento con los animales y saca el marsupilami no es una serpiente pero como está muerto porque ven el rabo pero esto que es esta me ha ido demasiado lejos está moribundo que es esto no no todavía lo hace el corazón pero es un lopardo un mono que es esto y el marsupilami empieza a recobrar el sentido y que pasa que lo primero que es un animal bestial cuando le quita la capucha ve el pelado que le han dado los otros niños aquellos cabestros y cuando se descuidan el marsupilami se está comiendo los mejillones con cáscara y todo cuando ve que hay huevos ¡guau! por los huevos por la fruta ella se enfrenta pero el niño de alguna forma le da un caramelo y el marsupilami pues vale se pone más de acuerdo con él le cuesta trabajo comerse el tofe lo bañan él más o menos se deja bañar porque está débil con las nutrias por allí intentando en su permanente celo claro puede seguir con lo suyo ¿qué hacemos con la cola? entonces lo que hacen es tenderla para que se le seque la cola al pobre animal chillando y se queda dormido de agotamiento le ponen ahí una especie de cuna la madre y el bonifaz siguen con lo suyo el niño toma le da una naranja al marsupilami por si se lo quiere comer le gusta mucho su nueva mascota bueno ellos quedan pues la sonrisa como hemos visto un ambiente de seriedad nada más que de despotismo pues entre ellos hay complicidad y risa y diversión él con su casera le cuenta un poco pues que que está muy feliz por la relación que tiene con la mujer por un lado y por otra por sus estudios de la risa que lo que le gusta es que la gente esté alegre esté contenta empezando por los niños la madre también tiene su pensamiento las cartas del padre alemán aquel que comenté antes bueno al domingo que esto no entiende desde el día de la semana el pavo gallo ha despertado a todo el mundo venga mamá que no no que pasa con el animal no que es que se ha escapado como que se ha escapado ah pero el jabato olfatea algo y vemos que el nido del marsupilami que lo ha hecho allí en un cobertizo que tienen y está allí en su nidito muy cómodamente puesto bueno pues vamos a dejarlo aquí al niño le pela más o menos para que esté todo el pelo más o menos igual el caballo se bebe al final la colonia aquella no eran una cerveza unas cervezas que ella había perdido que donde está la cerveza se la había cogido el caballo se la estaba soplando una detrás de la otra las botellas y si se muere y si no lo mataréis no lo comeremos pero el nido tienen que llevar al animal al veterinario el marsupilami a ver que es lo que pasa ya hay otro un tipo con un pájaro que es un un bicharraco que habla es que no recuerdo ahora mismo el nombre del pájaro este que imita muy bien lo que escucha es un miná un miná es un miná el pájaro este y este señor que tiene el miná cuando ve el rabo piensa que que es otro animal lleno de curiosidad no no yo es que quiero ver a este animal no 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 es que no puede ser cuando lo llevan al veterinario el veterinario no sabe qué hacer este animal no lo conoce le hace una foto marsupilami reacciona mal de forma que le rompe la cámara márchense de aquí se tienen que ir pues en el autobús con la jaula uva que es lo que que lo que dice es un fodi rojo de Madagascan lo que le ha dicho el tipo del miná para que no crean que es un animal tan extraño y la casa pues eso va comiendo sus frutitas sus cosas su vida que más o menos transcurre pues lo mejor posible dentro de la situación de penuria que hay el marsupilami también vemos que tiene cierta empatía ve que el cerdito el jabato tiene hambre le da parte de su manzana le parte otro trozo al erizo en fin y ya los otros animales se van estableciendo una armonía entre ellos hasta que el niño lleva el marsupilami al colegio para demostrar que animal y que es esto tan raro el profesor Bonifaz ya lo conocía los de siempre metiéndose con él y hay otro niño que es este de la gafa porque le pide que lo dibujen que este niño es Frankin Andrés Frankin que después veremos el dibujo que hace del marsupilami es muy divertido este niño también no tengo el amarillo lo pondré verde y tal y el marsupilami va haciendo de las suyas por ahí hasta que se caga encima de unos libros ah que asco que asco y en eso quien llega pues el director como siempre dando voces imponiendo lo que él lo que él considera que es lo que hay que hacer y de pronto el marsupilami se escapa el enemigo del muchacho protagonista lo agarra por el rabo lo van a detener hasta que el marsupilami pues empieza a defenderse muerde al niño se tira contra la ventana que no la puede romper y cada vez entra más en furia hasta que estalla la ventana y se larga por un árbol ¿cómo? el director trae aquí bestias salvajes ¿pero esto qué? aparece un jardinero venga bájelo de ahí ¿pero cómo va a ser esto? los niños corriendo el niño a por su amigo animal que tiene la mala suerte de que con la correa que lleva se le enganchan una rama y se queda colgando de un árbol con la escalera vamos vamos hay que ayudarle pero con la cola tira la escalera el animal está pronto a que a que se muera a que se muera estrangulado aparece el director que echa una mano sostiene la escalera cortan por fin la correa y aquí vemos el dibujo de Frankin el marsupilami como lo ve termine y ve todo el drama que está sucediendo el niño vuelve a su casa esta especie de caillu de calvito con el marsupilami y traen noticias de la gendarmería a mi hijo le ha mordido el animal ese animal que no sabemos lo que y traen a los perreros para que tomen medidas lo encuentran en el nido el marsupilami empieza a ver lo que pasa les quita una albóndiga que llevan con somnífero y así lo cazan otro animal empezando por el jabato se oponen el perro el murciélago todo el búho todo se enfrenta el calabo todos se enfrentan a los laceros para que no se puedan llevar al marsupilami pero están los gendarmes pero también encuentran con esto con que una serie de animales allí peleando y el niño ve que es que los laceros y los policías están agrediendo a sus animales los están maltratando son míos algo mamá y entonces la madre no puede hacer nada impotente y el niño se marcha con el marsupilami pero un gendarme lo ve decide perseguirlo ve a las nutrias en permanente celo como sabemos pero esto que es esto es un zoo y en el cuarto el niño en la cama con el animal sea razonable dame al mono que me lo llevo a la casa de bestia él solo se defendía él no es agresivo está dormido por la albóndica que le han dado y se lo consiguen llevar la madre se queda allí muy triste por el niño porque también hombre pues el pobre niño que estaba tan entusiasmado con su animalito con el caballo veodo el profesor sigue muy contento porque no sabe todo lo que ha pasado y tiene una cita con su amiga a lo mejor hay alguna boda por qué no el veterinario recibe una llamada de aquellas fotos que consiguió hacer de un biólogo que le explica que es un animal desconocido que podía ser escocestal y al animal lo tienen en una perrera en una jaula como del zoo para que sea pero una jaula fíjate que jaulas que cosa más deprimente y está muy cabreado y todos los demás animales que están allí encerrados están todos apoquinaos en una esquina asustados de pronto bueno aquí tenemos al jabato otra vez que va con el niño intenta animarlo ve que la madre está fuera se van con él porque los animales también pues pues eso reciben cariño y dan cariño por como es la verdad las mascotas ven que ella tiene una foto con el alemán una carta donde le explica lo que ha pasado que ya no va a aparecer nunca más por allí la guerra se ha acabado nuestro amor también sé feliz porque este señor es el alemán el que tuvo con ella el hijo esta es su familia de verdad su mujer su hija y su hijo con lo cual le dice que bueno que ha sido un amor de soldado de estar por allí y que ya no que se va a desentender del todo de vez en cuando mandaba algún dinerillo y tal viene el pobre caballo se chupa otra cerveza y le da otra a la madre toma y beben y concluye con el nido del marsupiramis que ya conocemos de las historias de franking con esa forma así como una c y ahí al fondo pues el muchacho con el caballo el caballo borracho pues apenaos porque no saben bien lo que ha pasado y el nido del marsupiramis y fin del episodio quiere decirse que va a haber más porque este es el momento de decir que este álbum en su versión original en francés se publicó en la revista Spirou como unos encartes especiales fueron ocho son ocho capítulos de la bestia supongo que habrá más supongo que en breve iniciarán pues retomar la historia y porque parece ser que está teniendo bastante éxito hombre vamos a ver y se que hemos podido comprobar no le faltan elementos de interés esta es una serie que está bastante bien aunque en mi opinión como dije al principio de este vídeo es una fractura excesivamente radical el marsupiramis que conocemos gracioso simpático en este dibujo que de pronto entra en cólera y forma la de Dios Cristo la lía parda por menos de nada pero un personaje muy entrañable muy divertido con los tres hijitos con la hembra y tal y que cual y de pronto te encuentras esto este tipo de historia este tipo de dibujo este tipo de diseño esta estética bueno es una opción a mi personalmente no me parece la mejor pero entiendo que bueno que es lícito y que habrá quien le guste mucho y por eso pues bueno lo hemos traído al canal este La Bestia que a mi me parece con todo un álbum pues digno de destacarse y nada más pues espero que el vídeo te haya parecido bien si es así le puedes dar al me gusta si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal te agradeceremos que te suscribas que sabéis que la suscripción es por esto de YouTube pues cómo funciona y también si conocéis gente de vuestro entorno de vuestras amistades de vuestra familia que les puede gustar los temas de teatro de cómic de cine de narrativa de género de televisión que vamos viendo retrologando pues les podéis hablar de que existimos por si también tienen la bien acompañarnos y nada más nos vemos en otro vídeo un saludo